Aquí le estamos poniendo a este Honda Accord 2002 sonido, le estamos poniendo lo que viene siendo un epicentro, aquí ya tenemos todo, estas son las bocinas que ya traía, el amplificador es este de la marca Alpine, algo así, entonces este Alpine o algo así que sé que verías, pero bueno es de 500 watts y acá es el epicentro, que el epicentro viene con su restaurador, es un restaurador de bajos epicentro como ustedes lo conozcan, que es este, este tiene lo que es la función de restaurar los bajos, de que le suban y le bajen al bajeo de las bocinas de los subwoofers y estamos pasando todo el cableado, desde allá adelante hasta acá atrás sale. Gracias por ver el video.